La solución es que nos dejen entrar a las personas que viven en estas parcelas y las empresas que tienen acá su sede en este lugar puedan movilizarse de una forma normal. O sea, no podemos nosotros afectar la movilidad de la gente que vive en estas parcelas y en estas casas. Hay más de 50 personas, de 50 familias que viven en unas casas acá y que se están afectando la movilidad. ¿El ingreso hacia la trocha está prohibido? Sí, el ingreso hacia la trocha de la parte de allá. Los vehículos que no, que no, oígalo bien, viven o no son propietarios de las parcelas. ¿Listo? Exacto. ¿Y de qué forma? Nadie le está diciendo a usted como propietario de la parcela no ingrese, no puede ingresar. Pero demuestre usted que usted es propietario de la parcela, no más un recibo exacto. ¿Listo? Usted va a ingresar hacia allá, no tengo ningún problema. Adorable, puede ingresar hacia allá. Creo que no hay fila de carros para ingresar. Por aquí había una montaña que hicieron bajar y se fue caminando.